¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 Es muy divertido ¡Ahhh, que vaya bien! No! ¡Ahora, ahora! Bueno, pues el Random Dance ya ha terminado. Ahora estamos yendo a comer con Sonia, que también ha venido al concierto, así que miro perro. Así que bueno, todavía queda para el concierto. Y ya está, ¿por qué no sé maquillarme? Ya voy de caminar al concierto con Hongjo. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Este es el día siguiente del concierto. Creo que eso se nota. Así fue muy 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 divertido. Atiz cantó muchísimas canciones. Creo que fue el grupo que más canciones cantó. Salieron como de los últimos. Entonces en el estadio metropolitano se hizo como de noche y se veían todos los light sticks, las lucecitas y estaba súper bonito. Cuando salió Atiz parecía que se venía el estadio abajo. Y bueno, ahora tengo una voz de camionero. Y bueno, ahora tengo una voz de camionero, de tanto grito. Pero me lo he pasado súper bien. Y ha sido súper bonito. Y bueno, ahora ya volvemos a Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!